¡Ajú! 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 que llegan los caguamos, es la banda gruesa del otro vecindario con palos y cadenas, llegaron bien armados para machinar a los que están amachinando una floja de gandarias se ha marchado con el chavo y va a traer su banda, va a quedar el paro ahí están los hojaldras, decían el peinado les caemos con la espalda y los demás por el costado al caño de tronado, los ojos de pescado que fui dejando piedras, contando picarazo el burro lo dejaron en el suelo rebustando el canta le aparece, luego ha desintado llegan los caguantes, llegan granaderos y abaratan la colonia a puro macarazo llegan los caguantes, llegan granaderos y abaratan la colonia a puro macarazo y abaratan la colonia a puro macarazo